Un total de cuatro presuntos delincuentes detenidos, armas y vehículos asegurados, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados y elementos del ejército mexicano, en Aguililla Michoacán. Los hechos sucedieron en una brecha de terracería que conduce a la cabecera municipal, en donde personal militar, en conjunto con Guardia Nacional y Guardia Civil, realizaban labores de vigilancia, cuando detectaron una camioneta Ford Renier, modelo 2019, color negro, y una cuatrimoto color rojo, en cuyo interior circulaban civiles armados, mismos que al verse descubiertos, comenzaron una agresión contra las fuerzas de seguridad. Posteriormente, tras un intercambio de balas, las autoridades lograron la detención de cuatro agresores, entre ellos un menor de edad, identificado como Luis Eduardo, quien había sido reportado como desaparecido y contaba con ficha de búsqueda. A los detenidos se les aseguraron siete armas largas, 28 cargadores, más de 1.110 cartuchos útiles, una granada de mano, así como una camioneta con reporte de robo, y la cuatrimoto. Por otra parte, en un evento distinto, en Jacona Michoacán, tras efectuar recorridos para la disuasión del delito, en una zona serrana de la mencionada demarcación, personal militar logró el aseguramiento de un vehículo, en cuyo interior se localizaron dos fusiles, 580 cartuchos útiles, 24 cargadores, dos granadas de fragmentación, equipo táctico, y droga.